Capítulo 12 Arcanono. 12, El Apostolado. Descripción de la Lamina, en las aguas de la vida el Pentáculo de Salomón, variante de la estrella de seis puntas. Las tres puntas superiores representan los tres traidores de Iramavif, el Cristo interno, Judas, Pilatos y Caifas, deseo, mente y mala voluntad. En la novena esfera, el sexo, recordemos que existen nueve cielos, la columna blanca, y nueve regiones infernales, la columna negra. Hay que bajar cada peldaño para subir uno. Entre las dos columnas hay un hombre colgado de un pie y amarradas sus manos. Con sus pies forma una cruz y con sus brazos el triángulo invertido. Esta figura representa que el sexo domina la razón, es necesario invertir el símbolo. Significado esotérico del Arcano, el Arcano no. 12 representa los doce signos del Zodíaco, los doce apóstoles, las doce tribus de Israel, las doce horas de cocer del Alquimista, las doce facultades, el Hidrógenos y doce. El Arcano doce del Terote es el Apostolado. La figura del hombre colgado forma un triángulo con la punta hacia abajo y sus piernas una cruz por encima del triángulo. Todo el trabajo tiene por objeto adquirir alma, es decir lograr el ligamen de la cruz con el triángulo, esa es la gran obra. La carta doce del Terote es alquimia sexual, la cruz del hombre debe ligarse con el triángulo espíritu, mediante el fuego sexual. La tradición china habla de los diez troncos, Shikkan, y las doce ramas, es decir los diez sepirotes y las doce facultades del ser humano. Es necesario saber que los siete chakras y los cinco sentidos son las doce facultades. Indudablemente que la espina dorsal tiene siete centros magnéticos, esos son los siete chakras, o las siete iglesias del apocalipsis de San Juan. Primer F es o base de la espina dorsal. Cuatro pétalos. Segundo esmirna. Altura de la próstata. Seis pétalos. Terceros. Pérgamo. Altura del plexo solar. Diez pétalos. Cuarto teatira en el corazón. Doce pétalos. Quinto sardis. Laringe creadora. Dieciséis pétalos. Sexto. Filadelfia. Entrecejo. Dos pétalos. Séptimo. La odisea en la pineal. Mil pétalos. Estos son los siete chakras y con estos más los cinco sentidos se convierte uno en un investigador de los mundos superiores. Estas son las doce facultades de toda criatura humana. El universo salió del hueltún chino, el caos. Los diez troncos y las doce ramas, también salieron del caos, que en alquimia es el, ens seminis, en el cual está contenido el, ens virtutis, que es la materia prima de la gran obra, que es la entidad del semen según Paracelso. Esta entidad viene a ser la piedra filosofal o lápiz piloso por aunque tanto buscaron los alquimistas medievales. Todo el misterium magnus se haya encerrado en esa suma materia, son los términos latinos para denominar el arcano AZF, el alquimista debe extraer de entre este mestrium universale, el caos, todo el oro potable o fuego sagrado, el que debe subir por la médula espinal e ir abriendo las siete iglesias. Una vez que hemos extraído el oro potable podemos ligar la cruz con el triángulo, es decir la cruz hombre debe ligarse con nuestra triada inmortal, debemos encarnar el, espíritu, que sólo así nos convierte en un ser humano, antes de lograr esto sólo somos animales intelectuales. La gran obra o, magnus opus, se haya representada por el arcano no. 12 del tarot, se dice magnus opus en riguroso lenguaje esotérico. Los brazos de la figura forman el triángulo, sus pies la cruz, su cabeza es el ligamen del triángulo con la cruz mediante el oro potable. Según los chinos el dios Fuji, el Adán Cristo, nace a medianoche, el día 4 de la décima luna, y a los doce años precisos. La virgen oase, paseándose por la orilla del río, el licor seminal, concibe en su vientre al Cristo, al poner su pie sobre la huella del grande hombre. Todas esas fechas son muy interesantes, el día 4 son los cuatro elementos. En el 10 está todo el secreto del Lingam Johnny, representa los 10 sepirotes y el círculo con una raya partiéndolo por la mitad, el misterio del sexo. El doce son las doce facultades para encarnar el Cristo en el corazón. El arcano no. 12 es profundamente estudiado en las doce llaves de Basilio Valentín. Así como el león transforma a la serpiente en su propia carne cuando la devora, así también el poder de Devi Kundalini, el fuego sagrado transmutado elimina todos sus defectos, sus errores. Lo importante es la magna obra, la clave ya la conocemos, el maituna. Los alquimistas deben trabajar durante doce horas para lograr el fermento del oro. He aquí el arcano a doce, quien posee oro fermentado puede tener la dicha de ser realmente. La esencia o fracción del alma encarnada está embotellada en el yo pluralizado o ego, este está metido en el cuerpo mental animal y en el cuerpo del deseo lunar y se manifiesta por medio del cuerpo físico. Nos diferenciamos de los animales únicamente por el intelecto porque los animales también tienen mente pero no intelecto. El hombre auténtico necesita eliminar el ego y fabricar los cuerpos solares con la transmutación del EH si doce, doce leyes. La fabricación de los cuerpos solares está en íntima relación con la música y sus siete notas. El hidrógeno si doce se elabora en el organismo humano, se inicia desde el proceso de digestión. Do cuando el alimento está en la boca. Re cuando llega a la garganta. Mi cuando llega a la altura de los pulmones. Fa cuando llega al estómago, esplénico, hepático. Sol cuando llega al plexo solar. La cuando llega al colon, páncreas. Si cuando está elaborado el EH si doce y puede ser elevado a una octava musical superior, después de la nota si bien el do que corresponde a otra escala musical a una octava superior, mediante el refrenado del impulso sexual y la eyaculación, así es como pasa el EH si doce a una segunda octava dando origen al cuerpo solar astral, mediante un tercer shock pasaría el hidrógeno una tercera octava que daría origen al cuerpo solar mental, una cuarta octava da nacimiento al cuerpo de la voluntad consciente. Todo este trabajo es con el Maituna. En posesión de estos cuatro vehículos nuestro divino ser entraría por la glándula pineal y entonces llegaríamos al segundo nacimiento y nos convertiríamos en verdaderos hombres, mientras tengamos los cuerpos lunares animales somos animales intelectuales y somos una crisálida que se puede transformar en la mariposa celestial, esto se logra con super esfuerzos. El alimento del cuerpo físico está en el EH 48, 48 leyes, si ahorramos este hidrógeno se puede transformar en EH 24, 24 leyes, que sirve de alimento al cuerpo astral solar, este hidrógeno, 24, se malgasta con el trabajo excesivo, esfuerzos inútiles, deseos, emociones, corajes. El EH 12 es el alimento del cuerpo mental solar, se malgasta con los esfuerzos intelectuales, si lo ahorramos se obtendrá el EH 6 para alimentar el cuerpo de la voluntad consciente. Quien tenga los cuerpos existenciales superiores del ser tiene el derecho a encarnar su divina triada, Adman Budimanas. Entonces se dice, ha nacido un nuevo hijo del hombre, un maestro, un Madma. Todo lo que está escrito en el Apocalipsis es para los tiempos del fin. Tenemos que informar a la humanidad que los tiempos del fin ya llegaron. Toda la pobre humanidad se divide en doce tribus. Toda humanidad se desarrolla y desenvuelve entre la matriz zodiacal. El zodíaco es un útero dentro del cual se gesta la humanidad. Las doce tribus sólo pueden recibir la señal de Dios en sus frentes practicando con el arcano ERA.Z.F, y si el número de los sellados. Apoc. 7, 4. De la tribu de Juda doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. Apoc. 7, 5-8. De cada una de las doce tribus zodiacales sólo hay doce mil sellados. He aquí el arcano doce del tarot. He aquí el ligamen de la cruz con el triángulo. He aquí la magia sexual. He aquí la obra realizada, el hombre viviente que no toca la tierra más que con el pensamiento. Sólo doce mil señalados de cada una de las doce tribus de Israel, serán salvados del gran cataclismo, esta cantidad es simbólica. Sólo aquellos que hayan logrado el ligamen de la cruz hombre, con el triángulo espíritu, serán salvos. Sobre la nueva Jerusalén encontramos lo siguiente, y tenía un muro grande y alto con doce puertas, las doce puertas zodiacales en el universo y en el hombre, y en la puerta doce ángeles, zodiacales, y nombres escritos que son los de las doce tribus de Israel. Los doce tipos de humanidades de acuerdo con la influencia de los doce signos zodiacales. Apoc. 21-12. Tal como es arriba es abajo. El hombre tiene doce facultades gobernadas por doce ángeles atómicos. En el espacio estrellado y en el hombre, existen doce signos zodiacales. Es necesario transmutar la energía sexual y hacerla pasar por las doce puertas zodiacales del organismo humano. Continúa hablando el profeta sobre las doce puertas zodiacales así. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al mediodía tres puertas, al poniente tres puertas. Apoc. 21-13. Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos y en ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Apoc. 21-14. Los doce signos zodiacales, y las doce esferas energéticas que se penetran y compenetran sin confundirse. En las doce regiones se realiza totalmente la humanidad solar. El arcano no. 12 es el fundamento de la Jerusalén celestial. El arcano 12 es el símbolo de la alquimia sexual. Este es el sacrificio y la obra realizada. Hay que trabajar con el oro y la plata, hay que trabajar con la luna y el sol para edificar la Jerusalén celestial dentro de cada hombre. El oro y la plata, el sol y la luna, son las fuerzas sexuales del hombre y la mujer. En el arcano 12 se halla encerrada toda la ciencia y la filosofía de la gran obra. En el semen cristónico se esconde el fuego secreto viviente y filosofal. La mística de la alquimia sexual es la de todos los viejos iniciados. La filosofía de la alquimia sexual tiene sus principios en la escuela de los esenios, en la escuela de Alejandría, en las enseñanzas de Pitágoras, en los misterios de Egipto, Troya, Roma, Cartago, Eleusis, en la sabiduría de los aztecas y de los mayas, etc. La ciencia de la alquimia sexual y sus procedimientos hay que estudiarlos en los libros de Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio. También encontramos los procedimientos escondidos entre el velo de todos los símbolos en las figuras hieráticas de los viejos jeroglíficos de muchos templos antiguos, en los mitos griegos, egipcios, etc. ¿Qué buscas la iniciación? ¿Qué lees tanto? ¿Qué vives mariposeando de escuela en escuela, siempre buscando, siempre anhelando, siempre suspirando? Dime con sinceridad. ¿Ya despertaste el Kundalini? ¿Ya abriste las siete iglesias de tu médula espinal? ¿Ya encarnaste el Cordero? Contéstame, hermano lector. Sé sincero contigo mismo. Pon la mano en tu corazón y contéstame con sinceridad. ¿Te has realizado? ¿Estás seguro que con tus teorías te convertirás en un dios? ¿Qué habéis logrado? ¿Qué habéis conseguido con todas tus teorías? Quien quiera autorrealizarse necesita de la revolución de la conciencia, morir, nacer, sacrificarse. Revolución de la conciencia cuando decapitamos el yo. Revolución de la conciencia cuando fabricamos los cuerpos solares. Revolución de la conciencia cuando encarnamos el ser. Hasta entonces no se tiene existencia real. Precolgado de un pie y amarrada sus manos. Con sus pies forma una cruz y con sus brazos el triángulo invertido. Esta figura representa que el sexo domina la razón, es necesario invertir el símbolo. Significado esotérico del arcano, el arcano no. Doce representa los doce signos del zodíaco, los doce apóstoles, las doce tribus de Israel, las doce horas de cocer del alquimista, las doce facultades, el hidrógeno si doce. El arcano doce del terote es el apostolado. La figura del hombre colgado forma un triángulo con la punta hacia abajo y sus piernas una cruz por encima del triángulo. Todo el trabajo tiene por objeto adquirir alma, es decir lograr el ligamen de la cruz con en el corazón doce pétalos. Quinto sardis laringe creadora dieciséis pétalos. Sexto filadelfia entrecejo dos pétalos. Séptimo la odisea en la pineal mil pétalos. Estos son los siete chakras y con estos más los cinco sentidos se convierte uno en un investigador de los mundos superiores. Estas son las doce facultades de toda criatura humana. El universo salió del hueltún chino, el caos. Los diez troncos y las doce ramas, también salieron del caos, que en alquimia es el, ens seminis, en el cual está contenido el, ens virtutis, que es la materia prima de la gran obra, que es la entidad del semen según Paracelso. Esta entidad viene a ser la piedra filosofal o lápiz piloso por aunque tanto buscaron los alquimistas medievales. Todo el triángulo, esa es la gran obra. La carta doce del terote es alquimia sexual, la cruz del hombre debe ligarse con el triángulo espíritu, mediante el fuego sexual. La tradición china habla de los diez troncos, Sikkan, y las doce ramas, es decir los diez sepirotes y las doce facultades del ser humano. Es necesario saber que los siete chakras y los cinco sentidos son las doce facultades. Indudablemente que la espina dorsal tiene siete centros magnéticos, esos son los siete chakras, o las siete iglesias del apocalipsis de San Juan, primer efeso base de la espina dorsal, cuatro pétalos, segundo esmirna, altura de la próstata, seis pétalos, terceros pérgamo, altura del plexo solar diez pétalos, cuarto teatiranodo, el misterium magnus se haya encerrado en esa suma materia, son los términos latinos para denominar el arcano E.A.Z.F., el alquimista debe extraer de entre este mestrium universale, el caos, todo el oro potable o fuego sagrado, el que debe subir por la médula espinal e ir abriendo las siete iglesias. Una vez que hemos extraído el oro potable podemos ligar la cruz con el triángulo, es decir la cruz hombre debe ligarse con nuestra triada inmortal, debemos encarnar el, espíritu, que solo así nos convierte en un ser humano, antes de lograr esto solo somos animales intelectuales. La gran obra O, magnus opus, se haya representada por el arcano No. 12 del tarot, se dice Mag. Capítulo 12 Arcano No. 12, el apostolado. Descripción de la lamina, en las aguas de la vida el pentáculo de Salomón, variante de la estrella de seis puntas. Las tres puntas superiores representan los tres traidores de Iramavif, el Cristo interno, Judas, Pilatos y Caifas, deseo, mente y mala voluntad. En medio dos columnas con nueve peldaños cada una, es la novena esfera, el sexo, recordemos que existen nueve cielos, la columna blanca, y nueve regiones infernales, la columna negra. Hay que bajar cada peldaño para subir uno. Entre las dos columnas hay un nombre.